Hola que tal mi gente por aquí Xeneco trayéndote otra reacción más de La Voz Perú En esta ocasión me dijeron que reaccionara a Daniel Lazo Interpretando la canción a puro dolor Vamos a ver que tal lo hizo, dejen su like, suscríbanse, vamos allá Daniel Lazo Que bonito se escucha a Daniel Lazo aquí Ojo para las personas que me han escrito ahí, que me han dicho que él en ese momento cantaba hermoso Y que parece que por problemas de bebida ahora no canta igual Déjenme ustedes en los comentarios si eso es cierto o no Muy bien, su voz siento que se escuchaba un tono diferente a otros artistas O sea, que si se hubiese mantenido en el lugar correcto Yo creo que sería un artista muy reconocido a nivel mundial Esta canción, para el que no lo sepa, es de la agrupación Song by Four Una agrupación muy buena, señores, y con unos buenos intérpretes Muy bien la interpretación Me gusta porque yo lo escuché el otro día En un top de los mejores artistas de Perú Que le voy a dejar eso por aquí para que dan esa reacción Y a mí me gusta que él cambia las canciones Él la canta a su estilo y eso está muy bien Álvaro, ahí se fue lejos, mano Me gustó la manera en que lo hizo ahí Sonó muy bien Vamos a darle un poquito hacia atrás para escuchar eso Yo le voy a decir algo de esta canción Si ustedes supieran que esta canción de Song by Four No es una canción difícil Yo creo que si una persona tiene hasta una gotita de voz Y sabe manejar bien la afinación y la entonación Esta canción la puede hacer pero como si nada Porque es una canción con un tono muy cómoda Tú puedes jugar como te da la gana cantando esta canción Yo le llamo a que es una canción muy fácil Ustedes en los comentarios díganme ahí su opinión sobre esto Ey, 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 ey Vamos a darle patrón otra vez Me gustó esa terminación Ay, devuélveme ahí Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración Les voy a decir algo Pero recuerden por favor que esta es una opinión mía Y lo que yo voy a decir no está mal Yo siento que este chico tiene como referencia vocal A un artista peruano Y es Jan Marcos Siento en la voz de Daniel Lazo Ese feeling de Jan Marcos Es como por ejemplo a mí A mí cuando yo cantaba me gustaba mucho La agrupación NSYNC David Bisbal, Luis Fonsi y Luis Miguel Entonces había matices de esos artistas Que yo lo tenía Entonces yo siento que Daniel Lazo Ha seguido mucho la carrera y la voz de Jan Marcos Si me estoy equivocando, normal Pero siento como ese feeling, ¿saben? Pero su interpretación muy buena Me gustó Jugó con el público en ese momento Lo hizo maravilloso La canción le quedó genial Vamos a ver qué dice el jurado Daniel Lazo, entregadores de pie Compañero, venga por acá Ay, Dios mío, Daniel Lazo Ayacucho tiene un representante Vamos Ayacucho Entrenadores de pie Guau, que Dios me cogió Daniel Escuchamos Él es de Ayacucho Perdóname que me tranqué Qué caballo ganador tiene acá Qué chévere Daniel, hiciste todo lo contrario Lo que te dije ahí Antes de venir al escenario Menos mal La verdad, Daniel Has crecido un montón Eres un campeón Eres un artista Y has demostrado Sacaste la voz que tenías escondido ahí Sacaste el registro de voz Que no habíamos escuchado En esta canción Te felicito Eres un campeón Caballo ganador Hoy el público salva dos Del equipo Puma Y el Puma tendrá la opción De salvar solo a uno Si quiere votar por Daniel Lazo El peinó Que los hemos mandado 14, 17, 12 Bueno señores Muy duro Daniel Lazo Creo que ese muchacho Tenía mucho talento No sé si lo sigue teniendo Como le dije al principio Si no escucharon lo que dije Señores devuelvan el video Que yo dije algo Sobre él al principio Creo que tenía un potencial De voz muy chula Este cantante Este chico Y tenía todas las cualidades Para llegar lejísimo Una cosa De la que muchos artistas En Perú No hacen Y es Y un consejo que le doy Que tengan mucha disciplina Y sobre todo Que toquen puertas Van a haber muchas Que se las van a cerrar Pero yo aprendí Con el tiempo Que si tú tienes disciplina Y tocas muchas puertas En algún momento Vas a lograr Tu objetivo Así que Esto es un artista peruano Que me escuchan En este canal Sigan para adelante Con disciplina Haciendo las cosas bien Y le aseguro Que van a llegar lejos Y más ahora Que en mi tiempo No existían las redes sociales En mi tiempo No estaban las redes sociales Estaba Facebook Ahí como empezando Y todo eso Pero miren señores Yo hubiese tenido Las redes sociales TikTok YouTube Y toda esta vaina Que hay ahora Y créanme Que yo era Michael Jackson Que iba a ser Así que ya tú sabes Bueno nada Mi gente Dejen su like Suscríbanse Esto es Sheneco Show ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!